La Municipalidad de Trenquelauken lanzó tres licitaciones públicas con el objetivo de adquirir tres máquinas minicargadoras, dos máquinas cargadoras frontales, una topadora y una pala retroexcavadora. Las maquinarias se comprarán a fin de cubrir necesidades en el proyecto integral tratamiento de residuos sólidos urbanos dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos. En primer lugar se llama licitación pública para la adquisición de una máquina topadora, presupuesto oficial 930.000 pesos, apertura de sobres 1 de febrero a la hora 9. La otra licitación para la adquisición de tres maquinarias minicargadoras, presupuesto 580.000 pesos, apertura de sobre 1 de febrero a 9.30. La tercera es para la adquisición de dos maquinarias cargadoras frontales, apertura de sobres 1 de febrero a la hora 10, presupuesto 700.000 pesos. La otra licitación tiene como objetivo la compra de una pala retroexcavadora que se presupuesta a 380.000 pesos, apertura de sobres 1 de febrero 10.30 horas, pliegos y bases de condiciones en la oficina de compras, mesa de entradas. Los interesados deben llegarse lunes a viernes 7.30 a 13.30 hasta el 1 de febrero.